El comandante y toda su tripulación les dan la bienvenida a bordo. Dentro de unos momentos despegaremos hacia el mundo de la fantasía. Vuelvo en lo que en mi avión mientras canto una canción. Por los cielos de París con mi avión voy a volar y en escena bailaré al baile de un viejo vals. A la dulce Italia iré con romántica ilusión y quizá voy a llorar al marcharme por mi avión. Arriba de Chiroma, adiós, adiós, adiós. La, 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 la. Por el aire volaré una Rusia musical con Calinca y con mi avión todo el mundo cantará. Vuelo, vuelo yo en mi avión, pu, 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 por el mundo de ilusión Vuelo, vuelo yo en mi avión, mientras canto una canción Vuelo, vuelo yo en mi avión, pu, 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 por el mundo de ilusión Vuelo, vuelo yo en mi avión, mientras canto una canción Argentina tiene un son, con su tanto tan bailón Hasta un ocho pintaré, con las alas de mi avión Los mariachis nos verán hasta México llegar Con trompeta y guitarrón, y mis cuates a cantar Cucurucucú, paloma Cucurucucú, cantaba Ya está bien de tanto andar, porque a casa hay que volver En España está mi sol, y lo quiero yo beber Vuelo, vuelo yo en mi avión, pu, 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 por el mundo de ilusión Vuelo, vuelo yo en mi avión, mientras canto una canción Estamos seguros que el viaje ha sido del agrado de todos ustedes Gracias por ver el video